San Juan Córdoba 423 kilómetros de especial con una primera parte de dunas para luego empezar a rodar por pistas muy rápidas y deslizantes donde es importante mantener bien los interiores y no hacer salidas de pista es una etapa donde se tiene que mantener la sangre fía una etapa rápida estilo rally de coches muy deslizante donde es fácil cometer un error una salida de pista nos puede costar muchas posiciones y llegando al final del rally siempre los nervios están a flor de pierna así que hay que estar concentrados en mantener bien los interiores en no cometer errores de navegación y disfrutar de las pistas de argentina sabemos que es una etapa trampa es una etapa muy rápida es una etapa deslizante y a un día de meta hay que estar atentos